Te veo a Paula muy quieta. ¿Te acuerdas de la fórmula, no? Sí. La le digo a Paula. Hola, Paula. ¿Por qué es eso? La palabra es 1. Si yo pongo x más 1 al cuadrado, esto es, cuadrado del primero, el segundo es 1, más cuadrado del segundo, más el doble del primero, que es x, por el segundo, que es 1. ¿Estás de acuerdo o no? ¿Para qué? El doble, 2, por el primero, que es x, por el segundo, que es 1. No, no. x cuadrado más 1, más 2 por x por 1, es 2x. Es que no es que lo copie. Es que... No. ¿Qué lo tendrías que hacer a la vez que yo? Lo tendrías que hacer antes que yo. ¿Sigo? Sigo. x más 3 al cuadrado es... cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, el segundo es 3, más el doble del primero, por el segundo. ¿Vale? x al cuadrado, x al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y ahora, 2 por 3, es 6 por x, 6x. ¿Qué es lo que no entiendes de ahí? A ver. Dímelo antes de... ¿Seguro? Seguro. Luego no te vayas a poner... que no me entero. No, eso me entiendo. No entiendo. Ya el segundo y el otro ya. 2x más 1 al cuadrado, eh. Cuadrado del primero. Primero lo señalo. 1 al cuadrado del segundo. Más el doble del primero por el segundo. ¿Vale? 2x al cuadrado. Cópialo bien. Eh. 2 al cuadrado por x al cuadrado. ¿Vale? Vale. 2 al cuadrado, 4. x al cuadrado. Más. 1 al cuadrado, 1. Más. 2 por 2, 4 por 2, 8x. ¿Ok? ¿Vale? Esto. Que tienes que elevar los dos al cuadrado. Y que tienes que escribir esto entre paréntesis. La última. Cuadrado del primero. Más cuadrado del segundo. Más el doble del primero por el segundo. ¿Vale? 3x al cuadrado, ¿cuánto es, Paula? ¿Vale? 3 por 3, ¿no? ¿Vale? ¿No había x al cuadrado? Muy bien. Más 4 al cuadrado, que es 16. Más. 2 por 3, 6 por 4, 24x. Y aquí. Y aquí tiene. Venga, trabaja ya. Venga, trabaja. Y esta se la pone negativa. Venga, trabaja. Venga, trabaja ya. Que te quiero ver escribiendo, que no... Que quiero que te duela la mano, ¿eh? Pero eso es el de cuadrado de la chum, ¿verdad? No. Sí. Sí. ¡Shh! ¡Shh! Gracias.